Y vamos a ir a presentar ahora la siguiente parte pues se presentó después de Mermelada Pesada se presentó la banda DKM DKM una banda realmente de muchachos muy jóvenes que recién están en el colegio, algunos están en la universidad recién iniciando Se presentó con gran, pero con gran buena performance y con gran éxito Así que vamos a ir a ver la presentación de DKM en Roquea con tu Vieja La primera edición de esta segunda temporada, no te despedes mi brother Mermelada Pesada Y aquí te quedaste Y así no quedamos No hay que volver a meterse No hay que volver a meter una vez Y otra vez yt Y otra vez Mi piedès Es mi piedad El sufrir Si no pases La obra de la vida Tan costó serán El más corto Tan costó serán 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 No lo de ados No lo de ados No lo de ados Pero bien El sitio, yo no, no reconozco No reconozco el tiempo A lo largo de la esperanza, o algunas cosas, o en mi manera A lo largo de la esperanza, o algunas cosas, o algunas cosas, o algunas cosas A lo largo de la esperanza, o algunas cosas, o algunas cosas, o algunas cosas A lo largo de la esperanza, o algunas cosas, o algunas cosas, o algunas cosas A lo largo de la esperanza, o algunas cosas, o algunas cosas, o algunas cosas, o algunas cosas A lo largo de la esperanza, o algunas cosas, o algunas cosas